Hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Maribel Cocina y Más. Hoy te traigo este video de cómo hacer esta hermosa y riquísima gelatina en forma de pelota de fútbol. Acompáñame a ver el video. Comenzamos. Los ingredientes que yo voy a estar necesitando para hacer esta hermosa gelatina de una pelota de fútbol es... 3 tazas de leche bien caliente, 3 tazas de leche fría, 2 gelatinas sabor coco de 120 gramos cada una. Tú puedes utilizar la gelatina del sabor que tú quieras, nada más que sea en color blanco. Un molde de pelota de fútbol. Imágenes comestibles. Yo en esta ocasión voy a estar haciendo la del equipo de las chivas del Guadalajara. También voy a estar necesitando spray para engrasar nuestro molde. Comenzamos. Voy a comenzar por agregar en mis 3 tazas de leche caliente los 2 sobres de gelatina. Y con una cuchara movemos para integrarla. Ya que la integramos muy bien. Ahora le voy a estar agregando las otras 3 tazas de leche fría. Ya que tengo mi gelatina lista, ahora voy a estar engrasando nuestro molde. Le voy a estar poniendo spray del que cocinamos. Y con una toallita de papel vamos a estarle untando y quitándole el exceso. Esto nos ayuda que a la hora de desmoldar la gelatina se desmolde muy bien, sea más fácil. Y aquí tengo mi molde engrasado, ya lo engrasamos todo muy bien. Voy a estar poniendo este recipiente para estar acomodándolo. Ya que no se puede parar por sí solo el molde, así es que lo vamos a estar acomodando aquí. Ya tú lo puedes acomodar en lo que tú puedas o tengas. Y vamos a comenzar a ponerle la gelatina. Si te interesa comprar este molde en la cajita de descripción, te voy a estar dejando la información de donde lo puedes estar comprando. Mira pues aquí ya tengo mi gelatina, la voy a estar llevando a refrigerar por toda la noche. Si tú lo prefieres, la puedes dejar 4 horas solamente. Aquí ya mi gelatina tiene toda la noche en el refrigerador. Ahora sí, vamos a estarla desmoldando. Le vamos a estar dando todo alrededor del molde. Para que le entre aire, que sea más fácil. Voy a estar poniendo esta charola. Vamos a estar centrando. Mira, aquí ya está lista. Ya solamente la acomodamos. Ahora lo siguiente. Yo aquí ya tengo mis transfer comestibles recortados. Se los vamos a estar poniendo aquí en cada cuadrito de la pelota. Se los vamos a estar colocando por la parte de la foto hacia abajo. Y con nuestros dedos presionamos. Se los vamos a estar dejando aquí. Como por unos 5 minutos. aquí ya pasaron los 5 minutos ahora sí le voy a estar retirando el tránsito miran como nos van quedando tú lo puedes hacer del equipo que a ti te guste el américa cruz azul de los fumas del barcelona el equipo que tú le vayas mira qué bonita se está mirando lo siguiente que voy a estar haciendo aquí donde tienes las líneas le voy a estar pintando con color negro comestible en gel y en la parte de aquí le voy a estar pintando en color rojo también es color comestible en gel también vamos a necesitar una brocha como estas también son para pintar las gelatinas voy a estar agarrando un poquito vamos a ir pintando todas las líneas claro que sí voy a continuar hasta pintarla toda mira aquí ya terminé de pintarle las líneas en color negro ahora con el color rojo voy a estarle pintando solamente estos cuadritos que tiene aquí igual con una brochita vamos a comenzar así y 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 mira pues aquí te muestro cómo nos ha quedado esta hermosa gelatina de pelota de fútbol de las chivas del guadalajara como te digo tú la puedes hacer del equipo que a ti te guste es muy fácil de hacerla y queda muy bonita y riquísima si te ha gustado este vídeo te invito que me regales un like que lo compartas con tus familiares y amigos y te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho pues si ya lo hiciste mil gracias de todo corazón te lo agradezco nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y bendiciones para todos